super bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a enseñar un pueblo sumergido en el mar hace muchísimos años hay muchas hipótesis obviamente hipótesis reales que os contaré en el vídeo pero no deja de ser todo un pueblo que quedó sumergido por el mar en grecia no nos lo perdáis estamos aquí a 50 minutos de monembasia que hemos venido pablo petri que como dicen aquí es unas ruinas sumergidas a 4 metros es todo eso ahí como podéis ver pues apreciar pues ahí que está puesto en clara bueno con bollas que le salvan la vida setahogas y allí está la camper hay un río charco en medio gigante que se marca muy cerca la camper y viniendo más o menos por distintos carreteras bastante decentes y miriam que yo solo he visto esas tres bollas miriam ha visto todo lo demás ha visto esto no he visto las tumbas que es esto de aquí que era lo más lejos para que veáis este es el mapa tenéis dos metros de profundidad en los lugar máximo la corriente el común que te ahogas y nada contaros que está grata de la edad del bronce 2800 a 1180 antes de cristo y está hundido a 1 a 4 metros de profundidad tampoco mucho pero hasta el tercer y segundo milenio antes de cristo data las cosas esto ya habrán visto si no dejarlo si no lo habéis visto bien y queréis que volvamos dejadlo en comentario dejar un me gusta y volvemos y aquí encontramos el cementerio prehistórico con huequecitos como éste huecazos como este con escaleriz de todo otro aquí otro aquí aquí la vigilanta guapa aquí otro otro y este es el cementerio prehistórico y este es el sitio donde pernoctamos hoy que está en mixtra en la parte alta de mixtra hemos aparcado aquí está en park for night un parking con muy pocas valoraciones pero a priori a esas horas ya está tranquilo no me imaginaré después con vistazas y tranquilidad o sea que muy buen sitio lo dejado en park for night como siempre hoy ya está paseado a cenar y a cenar nosotros ahora buenos días estamos en mixtras hoy hemos dormido aquí y hemos venido a ver que tienen unas ruinas muy importantes en una zona más baja y una zona más alta o sea que se puede acceder dentro vale 12 euros en temporada alta nosotros hemos decidido no entrar porque vamos con odin y aparte tenemos un día un poco ajetreado pero nos hacía ilusión también verlas desde aquí y ahora nos dirigiremos hacia unas cascadas muy chulas y seguiremos nuestra ruta pero ya que estábamos durmiendo aquí que la verdad es que hemos dormido muy a gusto hemos venido a ver esta ruina tan bonita ya estamos aquí después de dos horitas y de susto de del magne que nos ha enviado un sitio donde nos decían así si tenéis que tirar por aquí y no era el pueblo nada comentar polimio polimio p o l y m y o waterford las cascadas que están en un pueblecito pequeño cerca de pilos y cerca de calamatas y de mesira mesinia y sigues con las bastantes para la gasolinera gasolineras para comprar hay cerquitas luego carreteras chunguilla y el último kilómetro para llegar aquí sí que es bastante complicado no por los baches en sí sino porque es esta arena como muy fina de playa con baches entre medio entonces si hay bajadas con baches y con esa arenilla es complicado sólo hemos visto una camper igual de grande que la nuestra aquí abajo y es española con la matrícula casi igual que vamos a ver y nos ha dicho la mujer que podemos ir con odin que es lo que nosotros dudamos de si podíamos ir con odin porque miriam ha leído que es una zona en la que a veces hay que trepar en depende qué zona si hay un cartel en la entrada que pone que hay zonas que pueden caer piedras que vamos bajo nuestro propio riesgo o sea que bueno dime vamos a ver yo lo enseñamos en breves hay una ruta muy chula o complicada pero muy chula para ver las cascadas en todas las zonas qué bonita es un poquito así se compone de cuatro las casas aunque estamos siendo la más importante según la gente que hemos preguntado y es un poquito así un poquito así con agua sin agua pero la cascada bonita es aquella que veremos ahí de forma ya empezó a ver y ya hemos llegado mirad qué pasada de cascada donde te puedes bañar y donde más importante te puedes tirar subiendo por ahí te subes por ese lateral y te puedes tirar abajo son 15 minutillos desde que hemos llegado abajo la parte del río está súper clara el agua o sea es una pasada no sé qué temperatura tendrá pero es una pasada de la cascada mirad ahí está yendo miriam para la llegada a la escalera si no tírate desde ahí tírate desde ahí tírate desde ahí obliga me perro me da un miedo por ella que ya lo verá cuando está escuchando este vídeo pide un culo patosa que es desde aquí si saltas para arriba para adelante no aquí ya puedes saltar con cuidado que salta que salta venga 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 tírate ya salta para adelante otro 10 y es un clavado de 10 porque tiene altura velocidad compactando perfectamente bien la posición en se pateando hacia el frente buscando el agua veremos si tan aplaudido está muy chula muy chula está muy chula ahí ahí alex abajo ahí ahí abajo no ahí no abajo ahí ¡Qué fría! ¡Qué fría! Y desde lo alto, mirad qué bonita la muralla, y qué intacta, qué bien conservada está, qué chulada. Y en lo alto, alto, alto del mar, mirad qué muralla, qué bonita y qué grande. El monte, la defensa de esta zona, y esa isla debe ser espectacular. ¿Qué playa tenemos ahí, chiquitaja? ¿Qué pasa? Es un paso de carretera. ¿Pero hay ahí debajo ruinas y no lo sabemos? Posiblemente. Nosotros hemos abarcado más o menos por allí. Están muy chulas estas ruinas. Muy chulas. Pues esa señorita ha descubierto por el muro que había un caminito, entonces hemos visto el hombre bajar corriendo, hemos dicho, vamos nosotros. Detrás del no. Un poco empinadillo. Ya está acabando, ¿no? El hombre. Debe estar por ahí delante ya. Y bajamos a la playita. Y de la playa sí que ya luego iremos a la camper, que son las seis y media. Y hace un solazo y parece que sean las tres de la tarde entre eso y la música del chiringuito. Pero bueno, está bastante bien, ¿eh? Para bajar. Es más empinado que el otro. Pero os lo recomiendo visitarlo porque es muy bonito. Este es muy bonito. Y aquí estamos en la cave Néstor. Vamos, Miriam. ¿Me habéis convertido? Bueno, me habéis convertido. Si mirad la Pelumbas Cave. Ahora la saturación del móvil está un poco... O sea, que ahora voy a abrir otra vez. Buah, es enorme. No es que se da muchísimo más. Pero algo podéis intuir. Algo intuiréis. Llega hasta aquí. Aquí han hecho rituales satánicos. Ese día algo cambió dentro del 8. Algo se quebró. Acaba aquí, ¿eh? Pero aún así es muy grande. Muy grande. Qué chula, tío. No podemos dejar la toalla. No hay sitio. Es que la gente se ha ido. Son las 7 de la tarde. Llevamos 3 horas atrás. Es que venimos de allí. Todo esto se queja de que llevamos 3 horas. Pero ha estado un cuarto de hora con una rana. Y ya está, porque nos ha camuflado y se ha ido. Hemos ido hoy a comprar a ese sitio de ahí, al fondo Y hemos comprado todos estos pimientos, estos de aquí que son como muy típicos de Grecia, tomate, berenjena y calabacín Todo esto nos ha costado 3 euros y medio, así que muy bien para cómo están las verduras últimamente de caras y en el supermercado Y todo nos lo ha cobrado como al mismo precio por kilo Tiene muchas frutitas y verduras y la verdad es que este parking súper recomendable Buen día, ya habéis visto dónde hemos comprado las verduritas Y el sitio donde hemos pernoctado, lo dejaré en Park For Night como siempre y hemos dormido súper bien Como ha dicho Miriam, que genial hoy Y nada, estamos volviendo y en vez de hacer las 5 horas y media, ¿no? 5 horas y media larga Sí, una barbaridad 5 horas y media, 6, que es más o menos lo que hemos ido haciendo estos días para dirección el este O sea, como se vea para la parte izquierda, tocando ir para Italia de Grecia Lo hacemos en 2 horas 40, aproximadamente, por peaje Llevaremos unos 35, 35 para arriba de euros, porque es 4 horas en un lado, 6 euros, 4, 6, y ya vemos 5 o 6 tickets Eso ya lo llevamos, no llevamos a los 40 euros, pero vamos a pasar de los 40 euros, porque aún queda una hora y 5 O una hora y poco para llegar a Rafina, que es pasado Atenas Y qué deciros, la autopista está muy bien, hay mucha obra, hay algún radar, no excesivamente muchos radares Y es fácil de conducir Yo personalmente, si tuvierais tiempo, os recomendaría ir por sin peaje Si os gusta conducir, porque veis unos paisajes brutales Aún así, aquí vais teniendo parking, vais teniendo gasolineras muy caras Entonces lo que... Si, pero es más monótono, no tiene nada Pero sí que es verdad que para volver, pues es mucho más cómodo ir por autopista que no por... Porque vamos un poco justo de tiempo, si no habríamos ido sin peaje Y ahora el panorama es ir a la de Market, que es la cadena que ya os enseñé Ir a Lidl, y con la aplicación fue el .gr, pero realmente nos la recomendaron nuestros amigos de Bar 4 Guerlain Poner gasolina barata, porque las islas, tengo entendido que es muy cara Y queremos también dispensar en Lidl y en AVEP, justamente por eso Porque también es un 25% más caro el precio en Nikonos, que es la primera parada Que en España en el por sí, o sea, aquí más que aquí Entonces vamos a hacer dispensa, preparar todo Ya hemos vaciado grises, alcantarillado más o menos decente Llenado agua en el sitio donde hemos dormido hoy Y vaciado de negras en un lavabo que también había en el sitio donde hemos pernotado hoy Que estaba súper bien, que estaban todos los hemis O sea que listos, y os enseñamos en breve lo que compramos en el supermercado ¡Hasta ahora! Y esto es la ciudad de Nikonos Es un puerto, lo hemos dejado como para los otros clientes Aquí está, ¿no? Obviamente está al lado de toda la estación de bus y de ferries Está apenas la gente, pero muy bonito paseo Y ¡Jyle! Y... Sí... Sí... No hay vengo No hay vengo Me la venía Sí... No hay vengo Siempre Muy vengo Si